¡Nos vemos! Mis audífonos... Mi Televisión... ¡Vamos! Estamos en tus manos... Desde temprano o a la hora que quieras... Relájate y disfruta en cualquier parte... Reaccionar a nuestros estelares... Para vivir cada partido de La Roja... Grandes eventos deportivos gratis... Un programa entretenido con quien tú quieras... Mi Televisión ya está disponible... Con toda nuestra programación en todas partes... Con la mejor imagen... Estamos contigo donde tú quieras... Disponible en tiendas Apple Store y Google Play...